Bienvenidos a otra edición de Unirse TV durante este mes. Seguimos con la temática de mujer, de mujer y trabajo, que es el eje que Unirse quiere trabajar. Y hoy tengo el placer de estar con Patricia Escloco. Ella es directora de comunicaciones de Securitas y una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenida. Bien, Ale, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, ¿qué te parece si empezamos resumiendo un poco la historia de Patricia Escloco, la historia laboral de Pato Escloco? Pato Escloco empezó a los 18 años a trabajar en empresas como secretaria de alta dirección, mientras hacía la carrera de letras. En algún momento ejercí muy poco tiempo y cuando volví a Buenos Aires, después estaba viviendo fuera, volví al mundo corporativo. Y seguí por ahí hasta que a los 35 años, después de ser mamá de Bianca, tuve mi primera oportunidad. Me llama al que era mi jefe en ese momento. Yo era asistente del director de recursos humanos en los años 90 en Gas Natural. Y me dijo, necesito una persona como vos en relaciones externas. Y yo dije, bueno, ok. Antes había tenido la oportunidad de que en una devolución de potencial me habían dicho, mira, vos tenés pasta para otra cosa. Si no pedís, te van a dejar acá todo el tiempo. Fíjate qué querés hacer. Y yo pregunté, ¿y por dónde sería? Y me dijeron, marketing, comunicación, por ahí. Bueno, dale. Vamos. Por ahí fue. Hice un curso de ceremonial y protocolo, y lo hice yo, para estar más cerca de las relaciones públicas. Mi primer desafío fue ahí. Y al poquito tiempo de trabajar en relaciones externas, empezó toda la movida de sustentabilidad. Sí. Yo en ese momento coordinaba un programa educativo que fue el primero. En la Argentina fue sumamente exitoso. Que lo copiaron hasta el cansancio. Fue una excelente experiencia trabajar ahí. Y bueno, y ahí empezó. Y empecé a estudiar, y empecé a prepararme, y siguiendo buscando el marco teórico. Y hice después el programa de comunicación en la Universidad Austral. Y después hice un programa de sustentabilidad y negocios con Miguel Ángel Gardetti. Y seguí al desafío. Y yo siempre busco mucho el marco teórico para estar segura de que las ideas locas que tengo tienen asidero con lo que a mí me parece que hay que hacer. Ahora, sí, la causa de la sustentabilidad me apasionó. Y hoy es el motor de mi lado A, ¿no? De la parte laboral y también de mi lado B. Pero por ahí fue. Siempre buscando. Y cuando empezás, en los 90, los que crecimos en los 90, teníamos calidad total, gestión, 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 mejora continua. Negocio, 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 negocio. Y bueno, hacer todo ese mix y empezar a atravesarlo con el tema de sustentabilidad fue un desafío enorme. Y una combinación perfecta. Perfecta. Y hoy estoy convencida que la sustentabilidad es clave para el desarrollo de los negocios en la Argentina y en todo el mundo. La agenda lo demostró. La agenda a nivel global lo demostró. Y nada, y es lo que me apasiona, ¿no? Y por ahí, así fue. En dos segundos contarte cómo fue mi desafío laboral. Sí, imagínese que es una carrera larga y muy fructífera. 25 años pasaron. ¿Qué te parece? Pato, de acuerdo a tu mirada, más allá de la evolución de tu carrera, ¿cómo está la evolución de la mujer en el trabajo en general, en nuestro país en particular, pero en general? Mirá, hay un tema que me parece que es clave, ¿no? Las que somos chicas grandes y empezamos hace mucho tiempo, crecimos con un mandato. Probablemente no era ser una señora del mundo de los negocios. Seguramente. Nos criaron para ser buenas madres, buenas esposas, buenas en todo. Y lo desafiamos. Y rompimos el molde, ¿no? Yo creo que la generación de las que hoy, de las que somos baby boomers, rompimos el molde, ¿no? O sea, las que empezamos éramos secretarias. A nadie se le ocurría ser CEO de una compañía. Eso fue cambiando, fue creciendo. La mujer empezó a ocupar cada vez más puestos de relevancia. Y la verdad es que a mí me gusta hablar de la complementariedad entre la mirada del hombre y de la mujer. Indispensable. Indispensable. Yo no creo que seamos iguales, creo que somos complementarios. Los hombres, por una cuestión antropológica, tienen una mirada más puntual. Y a la hora de llevar adelante una compañía, esa mirada de poner un objetivo y seguir ese camino es clave. Las mujeres tenemos una mirada periférica. Tenemos una mirada 360. Somos las que generamos acuerdos. Somos las que cuidamos procesos. Somos las que somos más empáticas. No digo que los hombres no lo sean. Pero nuestra naturaleza nos lleva a eso. Entonces, esa complementariedad de alguien que tenga claridad o para dónde tenemos que ir, que tenga un rumbo fuerte y marcado. Y nosotras acompañando y empujando. En el re que nos toque, ¿eh? Porque a veces también nos toca el deseo, o sea, lo mejor. Sí, sí. Y ahí me parece que la combinación es perfecta. Hoy la realidad es distinta. Mi hija tiene 23 años, se acaba de recibir, y ella no tiene ninguna duda que no tiene que pelear un espacio laboral como mujer. O sea que desde tu mirada evolucionó para bien muchísimo. Como evolucionó, a ver, como fue evolucionando la sociedad, como fueron evolucionando estas tres, cuatro generaciones desde que empezó el mundo de trabajo en la posguerra hasta ahora. Y hoy nadie, las chicas jóvenes a la hora de empoderarlas, no tienen dudas de si tienen que ocupar ese lugar o no. Bueno, otra cosa es que quieran ocupar estos espacios, que tengan la energía disponible y que para ellas sea un desafío profesional. A mí me parece que, bueno, nada, es disruptivo porque hoy convivimos estas tres, cuatro generaciones y esto... Afortunadamente. 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 Sí, me parece que el gran desafío que tenemos y la gran deuda social que tenemos como país es empoderar a mujeres emprendedoras. Y cuando estoy hablando de mujeres emprendedoras, no estoy hablando de alguien que tiene una idea de desarrollar una aplicación. Estoy hablando de la señora que hace empanadas en su barrio y que le va bien y que nosotros hemos llevado durante muchos años como país, hemos apostado al emprendedorismo y lamentablemente los porcentajes de emprendimientos que funcionan son muy bajos. Muy pocos a comparación de los que se iniciaron. A comparación de los que se iniciaron. Entonces ahí me parece que empoderar a las chicas más jóvenes, Graciela Adán en Subición 2020 tiene un programa de acompañamiento, yo soy mentora de ese programa, a chicas que están en el colegio secundario, de colegios públicos y acompañarlas en ese proceso y mostrarles cómo se llegan. O sea, todas las veces que me preguntaron, bueno, la pregunta que me decían las chicas era, ¿y vos cómo hiciste? Claro. Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece que por ahí... Por ahí la transferencia de conocimientos y de experiencia quizás sea la gran función que tenemos las chicas que tenemos unos añitos más. Así es. ¿No? Sí. Última y cortita. Sí. Esta gran movilización, esta gran movida a nivel social que se vive en el mundo, pero se vive en Argentina. ¿Cómo le pega al empoderamiento? ¿Le pega o cómo influye en el empoderamiento? ¿Cómo lo ves vos? A ver, me parece que está poniendo sobre la mesa temas que hacía años que se venían... Esto es como un volcán, ¿no? O sea, que esto es toda una movida que se venía generando desde hace mucho tiempo y hoy, bueno, la agenda tanto de Argentina como a nivel global están poniendo estos temas sobre la mesa y está bueno, me parece que es sano y me parece que, nada, que el empoderamiento de las mujeres tiene que ver no solamente con el acceso a puestos de alta dirección, que es lo que en algunos sectores se reclama, sino a darle herramientas a las mujeres para seguir adelante. A ver, yo soy fanática de los temas de sustentabilidad. Cuando ves a las mujeres de Abra Pampa que tienen todo un trabajo en Warming haciendo unos ponchos soñados, y vos decís, eso es lo que tenemos que empujar. O sea, seguramente las chicas que trabajan en mi compañía y en las de todos tienen muchísimas herramientas, tendrán que ver ellas qué quieren hacer. Pero me parece que el gran compromiso y la deuda social que tenemos es empujar a organizaciones como las que te acabo de nombrar, no sé, Warming, porque me encanta lo que hacen, pero hay un montón de Warming. Y me parece que ahí podemos apostar a mejorar las condiciones del país y el trabajo de la mujer y todo ese tipo de cosas. Mil gracias. No, nadie que... Como siempre es un placer. Un placer. Gracias a vos por la oportunidad. Espero que lo hayan disfrutado. Ella es Patricia Escloco, es directora de comunicaciones de Securitas y estuvo aquí en Unirse TV. Nos puede seguir en las redes de la radio, en las redes de Unirse. Y gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.